¡Cállate y gobiernos! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo el mundo. La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición. Un programa para la formación, el estudio, la reflexión y la indagación de la teoría política revolucionaria. Hoy estaremos estudiando Dialéctica de la Dependencia. Un texto de Rui Mauro Marini de 1972. Y para ello contamos con la presencia de Cira Pascual, de Valeria Fariña. Y vamos a contar con la facilitación de Rodrigo Alonso, un economista uruguayo. Egresado de la Universidad para la Integración Latinoamericana, UNILA. Al cual le damos la bienvenida. Invitamos a que inmediatamente nos introduzca en el contexto y en el autor de este texto. Quería mencionar también que este texto, Dialéctica de la Dependencia, se publicó en Caracas. La Alcaldía de Caracas lo publicó en una colección de textos. Así es que a los que estén viendo el programa aquí en Caracas pueden tener acceso a estos materiales que son realmente fundamentales para el estudio de la teoría marxista. Rodrigo, adelante. Si nos puedes introducir un poquito al autor, Rui Mauro Marini, y también al contexto histórico de este aporte teórico. Bien, primero gracias por la invitación, compañero. Unas palabras preliminares nomás. Me parece un placer para mí participar en este esfuerzo que ustedes hacen por recuperar la tradición marxista de pensamiento. Porque sin eso estamos a estar extraviados, digamos, en términos políticos e históricos. Vamos a estar presas a la inmediatez y al pragmatismo permanentemente. Y también vamos a recibir demasiado contenido burgués bajo diferentes formas. Ya sea una forma liberal, digamos, reaccionaria, ya sea una forma socialdemócrata o una forma postmoderna. Entonces, recuperar el pensamiento marxista es fundamental. Y en particular el pensamiento marxista latinoamericano, que es el caso de Marini, digamos. Que lo que hace es venir a aportarnos elementos para comprender las especificidades del capitalismo latinoamericano. Es decir, una cosa es el capital de Marx, digamos, es el desarrollo teórico sobre cómo se comporta el modo de producción capitalista en un sentido abstracto. Digamos, Marx no analiza ningún espacio en particular, analiza un modo de producción en un alto grado de abstracción. Lo que hace Marini, ya introduciéndonos, es hacer un análisis, también bajo la metodología marxista, del capitalismo en un tiempo y espacio determinado. Es decir, en el espacio latinoamericano y particularmente a fines de la década de 60, particularmente el texto de Dialéctica de la Dependencia, es de 1972. Bien, situando un poco el texto en sus coordenadas históricas, ¿no? Es decir, ¿a qué viene a responder? Estamos planteando que Marini es un sociólogo brasilero, que acaba siendo exiliado de Brasil a partir del golpe de Estado en el 64, yendo a México y acaba en Chile, en la Chile de Allende. Es decir, la Chile y la Unidad Popular en el 62. Él es parte, en ese contexto, del Comité Central del MIR, de la izquierda revolucionaria chilena, que tiene una relación de apoyo crítico, digamos, con la Unidad Popular. Es decir, con el proceso de la revolución pacífica de Allende. Entonces, ¿en qué se inscribe este texto de Marini? Se crea una etapa histórica donde nosotros tenemos al menos dos interpretaciones en pugna sobre qué hay que hacer en América Latina. Por una parte, tenemos la interpretación de la oligarquía latinoamericana que se basaba en la historia de las ventajas comparativas, que planteaba que básicamente nosotros teníamos que especializarnos en aquello que producíamos con mayor productividad, es decir, las materias primas. Ante eso, empieza a desarrollarse una teoría alternativa que podemos identificar como el desarrollismo, que tiene su principal foco intelectual en la CEPAL, el organismo de la ONU para pensar la economía de América Latina. Y los autores son fundamentalmente Raúl Preich y Celso Furtado. ¿Cuál es el planteo teórico de estos intelectuales? Básicamente es que hay que romper con la condición primaria exportadora de qué forma desarrollando nuestros capitalismos nacionales, digamos. Esa es un poco la postura. Es decir, hay una especie de, digamos, confianza en que es posible el desarrollo capitalista nacional en América Latina. Esto no se queda solamente ahí. Es decir, esto que uno puede decir que es la expresión intelectual de las burguesías nacionales ascendentes en América Latina luego de la crisis del 29, no termina ahí. También toca, digamos, o es incorporada como base de análisis de sectores de la izquierda política latinoamericana, en particular de varios partidos comunistas de la región. Y es con ellos que va a estar debatiendo fundamentalmente Madrid y con este texto. Bueno, sí, correcto. Simplemente quería decir que algunas de estas interpretaciones de los PC entiendo yo que interpretaban, valga la redundancia, que la realidad latinoamericana estaba inmersa en una suerte de subdesarrollo o estaba en un proceso de transición entre el feudalismo y el capitalismo y por lo tanto que era necesario desarrollar burguesías nacionales y luego en otra etapa desarrollar la transición al socialismo o desarrollar el socialismo. Que tenía como horizonte, digamos, la perspectiva de la revolución democrática burguesa, ¿no? Ese era el horizonte histórico planteado en ese momento, como primera etapa de transición. Y además tenía implícito, implicado en los hechos, una alianza de clase con las burguesías nacionales, ¿no? Sí, la esperanza de una burguesía nacional progresista que permitiese unos procesos de industrialización. Ace Marini, en esta introducción, apenas comenzando el texto, señala como dos desviaciones que ha tenido el marxismo latinoamericano, las interpretaciones de la teoría clásica, que una es como la abstracción, la confusión del concepto abstracto con la realidad y otra es como que en una especie de rebeldía, de una realidad un tanto muy... que varía mucho de acuerdo a los planteamientos que sirvieron de sustento a la creación de la teoría clásica, en nombre de esa rebeldía también se comete otra desviación para crear una cosa totalmente distinta, fenomenológica y alejada de la realidad del sistema en Latinoamérica. Hay varios elementos metodológicos en este texto para tener en cuenta, digamos. Ese es uno de ellos. Él lo que está diciendo ahí es que básicamente se han cometido dos errores. Uno es el dogmatismo, que es el de tramplantar, dice él, el concepto abstracto a una realidad que no lo puede sostener, digamos. Y el segundo error es el eclecticismo. Es cuando el concepto no me sigue para entender la realidad, lo que hago es modifico mi instrumento metodológico, mi categoría, para que entren ahí, digamos. Esos dos elementos, él dice, son equivocados, ¿no? En los primeros elementos metodológicos que está planteando. Ahora, ¿qué otro elemento fundamental del contexto histórico para entender dialéctica? Es que estamos en la crisis del desarrollismo en ese momento. Es decir, el texto sale en el 72. Es un texto que Marini escribe y que no intenta publicarlo en primera instancia, sino que lo divulga, según han comentado gente que lo ha conocido, lo divulga como un texto de debate interno de la militancia, ¿no? Para clarificar un poco la situación. El texto tiene mucho éxito, digamos, genera mucho, bueno. Es decir, se hacía una necesidad planteada en el momento, pero no empezaba a divulgarse por sus vías y se le escapa de las manos a Marini, ¿no? Lo que decía importante era eso, que estamos justamente en el momento donde el ciclo desarrollista ascendente está empezando a entrar en crisis, digamos. Y por eso este texto también es fruto de eso, es fruto de la visualización, de la comprensión de que la vía desarrollista en América Latina, es decir, la vía del Pacto de Alianza, la vía del capitalismo propio por la vía de la burguesía nacional, está entrando en crisis. Muestra de eso es que estamos iniciando una etapa de golpes de Estado y de fuerte represión sobre la clase soberana en América Latina. En el 64 fue el golpe en Brasil y en el 63 era el golpe en Chile, también en Uruguay, luego en la Argentina en el 76. O sea, estamos en... Hay bases materiales que se agotan y es lo que hace es tratar de identificarlas. Para ubicar algo también, ubicar un poquito históricamente, además de un punto que me parece importante en cuanto al aporte de Rui Mauro Marini, es que uno, él estudia los elementos históricos que generan las condiciones actuales, me parece que es algo muy valioso. Y por otro lado, para ubicarlo, es un teórico de la dependencia, no es el único teórico de la dependencia, si nos puedes mencionar otros teóricos de la dependencia, y tú, digamos, colocarlos frente a la Cepal y el pensamiento de Prebysh como pensador central de la teoría Cepalina. Claro. Sí, Marini no es el único, Marini es quizá, y dialéctica es quizá el punto alto de lo que podríamos llamar teoría marxista de la dependencia, porque existe también una corriente dependentista en la que está incluido, por ejemplo, Enrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, fue un teórico de la dependencia también, Enzo Faletto, y bueno, después Furtado, etcétera, pero ellos no terminan de romper con el contenido burgués, digamos, del pensamiento. Lo que hace Marini es incorporar la perspectiva de clase e incorporar el análisis marxista del asunto, mirando dónde en las profundidades el patrón de acumulación. Esa es la ruptura epistemológica de Marini respecto a los anteriores autores. Es decir, si teníamos primero una perspectiva basada en las oligarquías rurales, latifunditas y rentistas de América Latina, luego llegamos a un desarrollo ideológico de las burguesías nacionales, con la Cepal, es el punto alto de las burguesías nacionales, faltaba dar un paso más. Ese paso más es posible darlo cuando entra en crisis el desarrollismo, y ese paso de alguna manera está condensado en cierta medida, en dialéctica de la dependencia. También estaba Teotoño, ¿no? Ah, perdón, sí, estaba Teotoño dos Santos, fundamentalmente es Marini, Teotoño dos Santos, y también se habla de Baña Bambirra, son como los tres principales marxistas de la autoridad. La dependencia que tienen, hacen vida en Chile, digamos, están en ese momento convulsionados. Después virán por México y quedarán por ahí. Gunder Frank también está entre los referentes, aunque yo no entiendo, no sé si se ubica como un marxista, aunque tiene unos aportes importantes a la teoría. Bueno, yo creo que podríamos entrar, digamos, en el contenido del texto, creo que eso nos ayudaría. Entonces, nos planteábamos, planteabas que trabajásemos la integración del mercado mundial en este primer, que abordásemos eso, o sea, qué papel juega América Latina, podríamos empezar por allá, y cómo se integra al mercado mundial. Claro. Bueno, Marini comienza por ahí justamente, ¿no? Bueno, comienza por ese apartado que se llama la integración del mercado mundial, es decir, la génesis, ¿no? Él combina a lo largo de todo el texto lo que son argumentos de tipo lógico, va encadenando, pero también incorpora argumentos de tipo histórico, que es un ejercicio que también va haciendo Marx en el Capital, cuestión metodológica. Entonces, ¿cuál es el punto de partida, entonces? Es el surgimiento de América Latina como una región proveedora proveedora de mercancía, de materias primas, de mercancías agrícolas para el desarrollo de los capitalismos industriales, los capitalismos centrales, como se habla en la jerga de la dependencia, ¿no? Es decir, concretamente en ese momento Inglaterra, ¿no? Es el principal polo de acumulación. ¿Cuál es? Lo primero ahí es que él señala un tema de unidad mundial, ¿no? Entendernos a nosotros como parte de una unidad, de un progreso de acumulación capitalista mundial, ¿no? Y ahí el papel fundamental de América Latina pasa por tres elementos. Primero, proveer materias primas, ¿para qué? Para liberar brazos, fuerza de trabajo del campo europeo que pueda ser trasladado al campo industrial, digamos, ¿no? Mediante cómo incorporar productos de alimentos de la ganasta obrera. El segundo elemento que va a proveer América Latina son insumos, insumos para la producción industrial. Lo que va a decir Marini, ya entramos en un tema un poco más complejo, que eso permite contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en los capitalismos centrales por la vía del aumento de la composición orgánica del capital. Es decir, el peso del capital constante. Como barata el peso del capital constante, difiere hacia adelante los problemas inherentes del capitalismo en su acumulación, es decir, la caída de tasa de ganancia. Ese es el segundo elemento que plantea Marini. Y el tercer elemento fundamental que explica, digamos, la naturaleza del papel de América Latina es permitir un salto cualitativo en la acumulación de los países centrales. ¿Cuál salto cualitativo es este? El pasaje de una acumulación basada en la plusvalía absoluta, es decir, en el aumento de la jornada de trabajo, a una acumulación basada en la plusvalía relativa. Es decir, mediante la desvalorización de los bienes, el abaratamiento, pongamos estos términos para que se entienda, el abaratamiento de los bienes que hacen a la canasta de consumo del obrero. Plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Marx presenta dos maneras por las que los capitalistas tratan de incrementar la plusvalía que extraen al trabajador. Una forma es alargar la jornada de trabajo. Así se incrementa la cantidad de trabajo extra o plus trabajo, mientras el trabajo necesario o el trabajo que repone al salario del trabajador se mantiene igual. Esta manera se llama plusvalía absoluta. Otra manera de incrementar la plusvalía es achicar el trabajo necesario. Esto se logra haciendo que los productos que consumen los trabajadores sean más baratos. Cuando la cantidad de dinero que el trabajador tiene que gastar para mantenerse es menor, su fuerza de trabajo vale menos. Recuerden que el valor de la fuerza del trabajo es lo que cuesta producirla. Comida, techo, ropa, educación, etc. Cuando el valor de la fuerza de trabajo es menor, el trabajo para reponerlo, el trabajo necesario, es también menor. Así, con la misma jornada de trabajo, la parte extra o el plus trabajo es mayor. Esta técnica de incrementar la plusvalía, que tiene que ver con el incremento de la productividad, puede aplicarse donde hay resistencia al incremento de la jornada. Según la teoría de la dependencia, la plusvalía relativa es una de las claves del capitalismo desarrollado. Esto ocurre porque los países periféricos, los países dependientes, pueden suministrar bienes de consumo barato, sobre todo alimentos a los países céntricos, abaratando así el valor de la fuerza de trabajo en el norte. Eso es lo principal, que permite un salto cualitativo en el capitalismo central, que ahí sí comienza un desarrollo exponencial en términos de acumulación. Si la América Latina no hubiese participado en esa unidad mundial, el capitalismo industrial no hubiese podido dar ese salto, porque por la vía de la prioridad absoluta tú no puedes acumular eternamente, porque eso tiene un límite, el límite del día, por ejemplo. No puedes tener la jornada más de 24 horas, y además tiene un límite político, el límite de lucha de clase. Entonces es fundamental, es decir, ellos son los que son en términos de desarrollo industrial porque nosotros somos lo que somos también, o porque nosotros éramos lo que éramos. El carácter contradictorio de nuestra dependencia como Latinoamérica es que no nos desarrollamos con base en la plusvalía relativa, sino con base en la superexplotación del obrero, y que eso compensa la economía interna, o sea, a nivel nacional, pero también una compensación en otras esferas que se da a nivel del comercio internacional. Exacto, sí. Claro, es la punta a eso, ¿no? Esa es la primera contradicción que le apunta. Generamos la posibilidad de acumulación por la vida de la productividad en los países centrales, pero nosotros lo hacemos por la vida de la mayor explotación del trabajo. Primero lo que va a decir y va a desarrollar el primer argumento. Una cosa que quería plantear acá al respecto de esto, ¿no? Que nos permite esta forma de entroncarse a América Latina en la dinámica mundial. Nos permite entender, por ejemplo, las derrotas de las primeras independencias latinoamericanas y los proyectos nacionales que en América Latina se empezaron a esbozar con los libertadores, Simón Bolívar, Artigas en Uruguay, San Martín, etc. Es decir, no había posibilidad, no había otra posibilidad. Nosotros recibimos una etapa histórica de parte de los capitalismos centrales en ese momento para que continuáramos reproduciendo la dinámica de acumulación basada en la exploración de materias primas y no tuviésemos desarrollo industrial incipiente. Un rol bien específico en la división internacional del trabajo. Exacto. Eso limitó la posibilidad de construir, digamos, economías productivas desde el origen, ¿no? Y otro ejemplo de esto histórico también es, por ejemplo, la guerra de la tripalianza contra Paraguay. Es decir, Paraguay fue el único ejemplo latinoamericano que comenzó una senda de desarrollo, de acumulación industrial, etc. Tenían instancias de la patria, es decir, una especie de socialización de la tierra. Un proyecto avanzado para la época que terminó siendo ahogado en fuego, en sangre y fuego, por la triple alianza. Es decir, la alianza de las oligarquías argentinas, brasileñas y uruguayas y con el patrocinio de Inglaterra. Es decir, claramente hay un límite histórico para nosotros en ese momento, ¿no? Entonces, vemos el texto, volvemos a repetir, se llama Dialéctica de la dependencia. El texto nos ayuda a entender la dialéctica entre el centro capitalista y la periferia del capitalismo y como hay una integración, ¿no? Nos ayuda a entender de alguna forma que el subdesarrollo es parte del desarrollo capitalista, es integral, es parte de la totalidad capitalista. Brevemente, antes de que vayamos a un corte, si quieres aportar algo en este sentido y luego terminamos con la sesión. Bueno, lo mismo que tú decías, ¿no? Y agregaría acá, es decir, primero comprender esa unidad mundial, ¿no? Y nuestro papel, ese desarrollo combinado que existe. Y lo segundo es que esa introducción nos transforma en capitalismo sui generis. Las especificidades del capitalismo en América Latina. Bien, estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando Dialéctica de la dependencia. Cuando volvamos, continuamos con esta discusión de este texto fundamental. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Seguimos con Escuela de Cuadros, estamos estudiando Dialéctica de la dependencia, de Rui Mauro Marini. Estamos con el compañero uruguayo, nuestro compañero economista Rodrigo Alonso, que nos estaba introduciendo en el primer capítulo en torno al contexto en el que surge la teoría de la dependencia, en la cual se enmarca este texto dialéctica de la dependencia. Lo que ahora le vamos a pedir al compañero es que nos oriente en el resto de los capítulos que estamos viendo. Y eso tiene que ver con que retome un poquito la afirmación de Rui Mauro Marini en torno al carácter contradictorio de la dependencia. Y cómo América Latina, al brindar materias primas y materias primas que luego van a ser industrializables, conlleva el traspaso de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa en las economías industriales. Y cómo eso genera un intercambio desigual en la economía porque se viola la ley del valor. Que él nos introduzca en el intercambio desigual a partir de este carácter contradictorio de la dependencia que nosotros tenemos como continente. De hecho también hay otro elemento. Esto nos ayuda a entrar en un... o a desmontar esa interpretación burguesa sobre la realidad, una interpretación anticientífica de la realidad o del sentido común de la ideología burguesa, que es que el subdesarrollo es producto de que hay una gente aquí en el sur que no trabajamos mucho y en el norte hay una gente que realmente le echa pichón, trabaja mucho y que por eso hay desarrollo en el norte y subdesarrollo en el sur. Y en el momento en el que aquí en el sur nos pongamos a trabajar y realmente pongamos nuestros cerebros en funcionamiento, pues todo se igualará y todo estará bien dentro del capitalismo. Exacto. Claro, ¿no? Los alemanes no tienen el nivel de desarrollo que tienen porque son alemanes. Y hay algo de idiosincrasia del trabajo, los japoneses no. No, es porque forman parte de un todo que ha sido favorecida, digamos, por un mecanismo de acumulación global, ¿no? Nosotros seguimos la peor parte. Ahí quizás se puede citar a Galeano, ¿no? Que él decía algo así como, la división del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros se especializan en perder, ¿no? Él sintetizaba esa idea de ese intercambio desigual. Ahora, retomando el texto, entonces. Marini comienza por la integración del mercado mundial, un análisis histórico, digamos. Termina diciendo, bueno, aquí se configura un capitalismo dependiente. Él lo llama un capitalismo sui generis, es decir, un capitalismo único en su especie. Y luego de eso comienza a desarrollar la forma de ese capitalismo. O sea, cuáles son las características principales. ¿Cómo comienza? Desarrollando, presentando la primera categoría fundamental, que es la que tú señalabas, que es la del intercambio desigual. ¿Qué quiere decir esto? Simplificando. Básicamente, nuestros capitalismos, lo que hacen, o las burguesías nuestras, acaban transfiriendo valor a los países centrales, a los países industriales. Es decir, acaban transfiriendo plusvalía a los países centrales. Y eso lo que hace es reducir la tasa de ganancia en principio de nuestras burguesías. ¿Por qué ocurre esto? Marini va a citar fundamentalmente el monopolio de la producción de ciertos bienes. Es decir, como únicamente ellos producen bienes industriales, terminan colocando un precio por encima del precio de producción, y esto genera un intercambio desigual. Es decir, tenemos que pagar más de lo que en realidad eso vale. Actualmente, otros intelectuales que recuperan la teoría marxista de la dependencia incorporan otro elemento para entretener la transferencia de valor, que es el tema de los intereses y las utilidades. Es decir, América Latina es exportadora neta, digamos, de intereses de deuda externa y utilidades al capital internacional, a la inversión extranjera directa. Eso es otro mecanismo de transferencia de valor. Aquí llegan inversiones, luego hay que remunerar esas inversiones. Por tanto, se extraen más dólares de los que han llegado, finalmente, porque nadie viene a invertir para perder dinero, digamos. Lo mismo con el tema de la dependencia financiera. Es decir, la dependencia actualmente, según estos teóricos, cobra otra forma. Y los mecanismos de intercambio desigual son sustituidos por mecanismos que están basados en la dependencia financiera o la dependencia tecnológica. No, allí, entonces, en este punto específicamente con el intercambio desigual, ¿cómo estaría vinculado con la cuestión, que es una cuestión que quiero retomar y quizás la estoy presionando para retomarla ahorita, pero específicamente con la super explotación y la plusvalía absoluta como formación específicamente latina, que se desarrollan más en América Latina? Y para eso, quizás podríamos retomar, te voy a pedir que nos vuelvas a explicar la diferencia entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa, porque para entender este texto tenemos que diferenciar, entender esas diferencias. Bien, plusvalía absoluta, dice Marx, es el mecanismo que tiene el capitalismo para aumentar los niveles de plusvalía mediante la extensión de la jornada de trabajo. Lo que hace es extender la parte de trabajo excedente de la jornada de trabajo del obrero. O sea, no trabajas ocho horas, sino dos horas. Trabajas doce o diez. Una forma de acumular, yo traigo más plusvalía del obrero mediante la jornada de trabajo. Pero eso tiene un límite, un límite físico de las horas del día y tiene un límite político también. Entonces, ¿qué es lo propiamente capitalista? Es incrementar el trabajo excedente de la jornada del obrero por la vía de disminuir lo que se conoce como trabajo necesario. Es decir, la parte que el obrero trabaja para generar un valor equivalente a las mercancías que vale su canasta de consumo. ¿Cómo se hace eso? Incrementando la productividad de la producción de los bienes salarios o abaratando los bienes salarios. Eso es lo que permite generar una dinámica de acumulación virtuosa, digamos, en el capitalismo. Ahora, tú planteabas, ¿qué relación tiene la superexplotación del trabajo? Que es la segunda categoría que va a presentar, la segunda piedra angular que va a presentar María en su texto, con el intercambio desigual. Justamente es que una se desprende de la otra, digamos. El intercambio desigual, algo que opera en la esfera de la circulación del capital, termina generando, engendrando, en la esfera de la producción misma de las mercancías en la América Latina, una forma particular. ¿Cuál es esta forma particular? Una mayor explotación del trabajo, de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque como la burguesía latinoamericana es robada, entre comillas, de parte de la plusvalía que debería apropiarse, tiene que transferir a la burguesía de los países centrales, ¿cómo compensa eso ella? Incrementando la producción de valor, dice Marini. Nos ponemos un poco técnico, pero básicamente dice eso. Traduciéndolo, es decir, busca generar más mercancías sobre la base de explotar más al trabajador, de incrementar los niveles de explotación del trabajo. Por eso Marini habla de superexplotación del trabajo y coloca tres formas de superexplotación del trabajo. Ya las comentamos. Primero, la mayor intensidad del trabajo. Es decir, hacer que el trabajador trabaje más al mismo tiempo. Eso genera más mercancías, pero no sobre base a la productividad, sino sobre un desgaste mayor del trabajador. Lo segundo es el aumento de la jornada de trabajo, o sea, plusvalía absoluta también. Y de hecho, ahí quizá entramos a derribar otro mito también, que dice que los latinoamericanos somos perezosos, o bueno, no nos gusta mucho el trabajo. Incluso expresidentes de izquierda han dicho que los uruguayos en particular somos personas perezosas para el trabajo. Y en contrapartida a eso aparecen los japoneses como personas que trabajan 15 horas por día y los estadounidenses. Eso es falso, de hecho. En promedio, el trabajador latinoamericano trabaja más horas semanales que en los países centrales, digamos, alrededor de 40 y pico horas semanales. Es decir, eso es una muestra de que evidentemente acá hay una mayor jornada laboral en relación a lo que el capitalismo podría permitirse en las condiciones técnicas actuales. Por lo tanto, no podemos hablar de plusvalía absoluta en América Latina. El tercer mecanismo de su preexplotación del trabajo, dice Marini, es la expropiación de una parte del fondo de consumo obrero para transformarla en fondo de acumulación de capital. Es decir, pagar al trabajo por debajo de lo que vale su canasta de reproducción. Se paga al trabajador por debajo de lo que vale su fuerza de trabajo, digamos. ¿Para qué? Para generar fondos de acumulación de riqueza. ¿Y cómo subsiste? ¿Con un conuco? ¿Cómo subsiste cuando se le paga? Porque estamos hablando de un pago por debajo de lo que cuesta la reproducción del propio trabajo. Eso se paga, no sé, tienes un huerto en la parte de atrás de la casa y eso te ayuda a subsistir. ¿Cómo le ayuda la subsistencia de la familia? ¿Debe de haber múltiples mecanismos quizás? Bueno, todos esos operan, ¿no? Esos mecanismos operan. También está la multiplicación de los brazos laborales en las familias, por ejemplo, la incorporación de otros brazos a la salida prematura al mercado de trabajo, el estudiante no estudia solamente, sino que estudia y trabaja, trabaja el hijo de 15 años. Ahora, esos tres mecanismos de super explotación que constituyen la super explotación, que es diferente a transformar las condiciones técnicas de la producción con la pluralidad relativa, en realidad eso se puede hacer porque, ¿qué pasa con América Latina? Inmigración, traslado, porque todos estos tres mecanismos de super explotación en realidad conducen a un desgaste prematuro de todos los obreros. Entonces, se tiene que renovar la mano de obra. Eso lo logran mediante, por ejemplo, los flujos inmigratorios, ¿no? Sí. Pero también la precarización de esos procesos en la producción permiten generar masas infinitas de obreros que están dispuestos a vender en esas condiciones su fuerza de trabajo, ¿no? Correcto. Sí, porque evidentemente hay desplazamientos grandes al interno de América Latina, pero son generalmente desplazamientos al interno de América Latina, por lo menos en los últimos, digamos, 40, 50 años. Entonces, yo creo que más importante... Toda la mano de obra que vino de Europa, la mano de obra fue la que permitió en esos momentos, cuando por lo menos él plantea esto, como reconfigurar la dependencia desde ahí, en esos momentos, ¿no? Que no es exactamente el mismo que ahora. Correcto. Sí. Sí, efectivamente, lo que Marx llama ejército total de reserva, ¿no? Hay mucha disponibilidad de eso en América Latina para renovar, digamos, para mantener bajo los niveles de exigencia laboral. Claro, claro, en términos más comunes, ¿no? Ahora, esta cuestión que parece paradójica, y tú planteabas, era, bueno, ¿cómo es posible? Es decir, efectivamente, si se paga a la fuerza de trabajo por bajo de su valor, entonces deberíamos estar aniquilando a la clase obrera. Nuestra fuerza de trabajo no tendría sentido. Y, de hecho, en parte, eso ocurre de alguna forma. ¿A qué me refiero? Si tú comparas la esperanza de vida de la población promedio de los países latinoamericanos, es aproximadamente entre 15 y 10 años menos que los países centrales. Es decir, efectivamente, nuestra fuerza de trabajo se muere antes por enfermedades curables, bueno, por diferentes razones. Digamos que hablan, digamos, que en su conjunto es una fuerza que está remunerada por debajo de lo que las condiciones técnicas del capitalismo moderno podrían permitir que se diera, ¿no? Entonces, ahorita, un punto importante sería entrar en lo que trabaja Rui Mauro Marini sobre el ciclo del capital en la economía dependiente. O sea, y esto también nos daría paso a entrar en el tipo de consumo que se da en una economía dependiente, en la economía latinoamericana. Si puedes ayudarnos a entender estos elementos. Bueno, una vez que él pasa por el intercambio desigual, llega a la subversión del trabajo que está en la esfera de la producción, él vuelve a la esfera de la circulación en el texto y ahí comienza lo que tú decías, el ciclo del capital en la economía dependiente. ¿Cuál es lo central acá que va a plantear? Que básicamente en la producción latinoamericana, es decir, la realización de las mercancías que produce la burguesía latinoamericana no dependen del consumo popular a diferencia de lo que pasa en los países centrales. Claro. Entonces, ¿eso qué permite? Que tú sigas acumulando plusvalía. Si la plusvalía para ser realizada no depende del poder de consumo del pueblo quiere decir que, pero sí, el costo de esa plusvalía sí depende del consumo del pueblo tú continúas reforzando un mecanismo de acumulación que lo que hace es producir, expandir su producción sobre la base de la mayoría de operación del trabajo. Porque eso permite incorporar la plusvalía, pero no te genera la contradicción posterior de que no puedes realizar la mercancía. Porque eso ya es un hecho. Porque se realiza en el mercado. Porque esa mercancía se exporta, se realiza en el... Porque se exporta, primero. Él va a decir primero porque se exporta, si se realiza en un mercado internacional. Pero después él va a incorporar la dinámica de la industrialización y ahí lo vamos a ver luego. Pero, ¿qué pasa con esto? Cuando ocurre este desfasaje, dice él, se excinde el mercado interno en dos esferas. O se excinde lo que es la primera... Dice, se excinde lo que es la circulación y la producción de mercancías. Se fractura el capitalismo en América Latina. Esas dos esferas, producción y circulación. Pero además también en la esfera de circulación se excinde el mercado interno en dos esferas. Es una esfera alta de consumo de la plusvalía, digamos, lo que la pluralidad consume. Lo consume la aburrecía, algunas capas medias. Y una esfera baja de consumo popular, de bienes de poca productividad, de mala calidad, etcétera. Y ahí ya está fracturado, digamos, el mercado interno. Hay una escisión también en la economía industrial entre la circulación y la producción. Pero se da de forma diferente. O sea, en cuanto a que el consumo productivo e improductivo en la esfera de la producción se realiza después en la circulación. Es decir, hay un consumo de los obreros en los países industriales, de las economías industriales, que no es lo que tenemos nosotros. Es decir, también se excinde allá, pero desde otro lugar. Exacto. Eso es lo que va a hacer ese contrapunto, digamos, en cómo opera el ciclo de capital en los países centrales y cómo opera de forma diferenciada aquí en América Latina. Para entender las trabas que eso va a generar después. Ahí volvemos a la idea de capitalismo de generis. O la forma que tiene la dependencia aquí. Por eso la vida dialéctica, la dependencia, cómo la dependencia se va moviendo, se va reproduciendo, digamos. Bueno, sí. Ya el último punto para ir cerrando, porque estamos tocando, básicamente estamos yendo en el orden del texto. Yo creo que este programa es muy bueno para acompañar, que se acompañe por la propia lectura del texto. Para ir concluyendo, sería bueno tocar en un minutico o dos, básicamente qué tipo de industrialización se da en el contexto capitalista latinoamericano. Evidentemente tú apuntas a un tema central que es la superexplotación, pero qué tipo de composición orgánica se da en América Latina, en el desarrollo industrial capitalista, y luego cerraremos el bloque. Claro, lo que va a decir Marini es que cuando se llega a la etapa de la industria, comienza a haber un salto industrial, esta industria se sigue, acaba siendo destinada a su oferta, digamos, a una demanda preexistente. ¿Qué demanda preexistente? La demanda de la burguesía también. Es decir, la industria se sigue basando para realizarse en el consumo de la burguesía latinoamericana, y va a decir después, en las clases medias ascendentes. Es decir, continúa el proceso de que yo genero bienes industriales, pero no tengo mercado para realizarlo, y para aumentar mi ganancia debo super explotar el trabajo. ¿Dónde termina esto? Va a decir Marini. Ok. En una nueva dimensión, en un nuevo problema, en un punto alto de las contradicciones del capitalismo dependiente latinoamericano, que es el fenómeno del subimperialismo. Ese sería el tema que trabajaríamos en el siguiente bloque. Entonces, no se vayan, porque el subimperialismo es evidentemente un tema importante, y además quedan otros elementos clave del texto que tenemos que ir redondeando. Estamos estudiando a Rui Mauro Marini, un marxista latinoamericano, un teórico marxista de la teoría de la dependencia. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Seguimos con Escuela de Cuadros. Estamos estudiando el texto Dialéctica de la Dependencia, de Rui Mauro Marini. Seguimos con el compañero Rodrigo Alonso. Y ya en este último bloque, le vamos a pedir que nos explique qué significa que las economías latinoamericanas, luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, entran en una industrialización, pero para satisfacer una demanda preexistente, y eso genera un mecanismo, que es el mecanismo de transferencia de tecnología extranjera. Es decir, en la medida que nosotros, en el mismo momento que Latinoamérica solicitaba esa tecnología para cubrir su desarrollo industrial, los centros de las economías industriales transferían capitales e inversiones hacia esta región. Capitales que, por cierto, en su mayoría eran obsoletos, ¿no? Porque nosotros tenemos que en el capitalismo central ahí se está renovando la maquinaria técnica, digamos, de la acumulación, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que nos transfieren, de hecho, en ese momento es chatarra, ¿no? chatarra que aquí sí todavía se puede continuar valorizando sobre la base del proteccionismo, etc. Ahora bien, a lo que tú planteabas. Marini está subiendo en la historia, ¿no? En el texto. Está yendo en el tiempo, digamos, ¿no? Llega al punto de la industrialización. Entonces, ¿cómo se entronca esa industrialización sobre la base de una economía basada en la superexperación del trabajo? Dice él. Bueno, el problema que esto genera es que la mayor productividad derivada de la incorporación de tecnología extranjera genera más oferta. Pero yo no tengo la demanda suficiente porque yo tengo una base obrera súper explotada. Entonces, ¿cómo voy a resolver el problema de la realización de las mercancías? Se pregunta Marini. Y ahí va a decir, obviamente, que yo primero resuelvo eso en parte incorporando al consumo las capas medias. Las capas medias consumen sobre la base de plusvalía que es robada al pueblo, digamos. Por lo tanto, para que yo pueda tener un mercado de consumo de capas medias tengo que continuar sobreexplotando a los trabajadores, es decir, deprimiendo su capacidad de consumo. Este consumo de las capas medias también termina por ser limitado para la oferta que está en progresión por la productividad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ese polo de acumulación capitalista latinoamericano que llegó a ese nivel de acumulación comienza a tener la necesidad de exportar sus mercancías hacia la región buscando los mercados que no tienen su propia economía. Como sabemos desde Lenin, la exportación de mercancías y posteriormente la exportación de capital y eso es lo que ocurre en América Latina, pensemos en el caso de Brasil con Uruguay y con Paraguay, digamos, por ejemplo, es la base material de dinámicas imperialistas. Es decir, y por eso Marini va a hablar de subimperialismo. Subimperialismo como un último estadio del desarrollo dependiente de un polo de acumulación periférico. En el caso de Brasil es el que él está estudiando y es el que él visualiza que pueda adquirir estas características. Y corregime si me estoy equivocando, este proceso tecnológico, al entrar ahí en esa contradicción, lo que genera es que nuestros países se conviertan en economías de servicios, ¿no? No sé si todavía, ¿eh? Creo que ya para hablar de economías de servicio tenemos que empezar a hablar de una nueva fase de la dependencia latinoamericana que se abre a partir de los 70s, 80s, cuando la producción industrial a nivel del mundo comienza a ser trasladada hacia países como China, el sudeste asiático con una enorme mano de obra barata y disciplinada. Eso lo que hace es dejarnos sin condiciones materiales de América Latina para continuar con nuestro proyecto de industrialización, ¿ok? Entonces, ahí podemos hablar que sí que empieza a provocarse una migración hacia los servicios, digamos. ¿Por qué? Porque no tenemos más lugar para desarrollar un proyecto industrializante en la nueva configuración mundial del capital. Pero eso no lo dice Marini, porque Marini en dialéctica no llega hasta ahí. Él está a fines del 60, digamos. Es su tiempo histórico. Pero en este contexto de intercambio desigual, ¿qué posibilidades tiene, qué posibilidades históricas hay para el desarrollo del alcance de una burguesía nacional en los términos clásicos que los hemos conocido en el capitalismo naciente, digamos, por ejemplo, en Europa? ¿Qué tantas posibilidades se tiene la burguesía como clase de consolidarse en este contexto y en estas condiciones de un intercambio desigual? Bueno, esa es la pregunta fundamental que uno tiene que hacerse, ¿no? Porque, de hecho, todo el planteo de Marini viene a decirnos justamente que no hay posibilidades reales para eso. Es decir, si hay posibilidades... Marini no dice que no hay posibilidades de desarrollo capitalista. No dice eso. Hay posibilidades de desarrollo capitalista, pero eso implica darle continuidad a la super explotación de las fuerzas de trabajo. Es decir, continuar agodizando las contradicciones internas de la economía latinoamericana. Entonces, la burguesía puede continuar con un proyecto de neutralización si lo quisiera. O si lo quisiera, podría eventualmente... El problema es que para hacer esto debe echar mano a incrementar los niveles de explotación de las fuerzas de trabajo en América Latina. Es decir, eso que abre una fractura o abre la imposibilidad a la alianza histórica en la que se basaba la revolución democrática burguesa o el proyecto desarrollista, digamos. Más aún ahora, es menos posible ese tránsito histórico conjunto con la burguesía cuando tú tienes que las mercancías industriales hoy se producen en China, en el sueste asiático, en el norte de México, es decir, con niveles de explotación de trabajo muy altos. Por lo tanto, es aún más difícil para la burguesía poder competir en el mercado mundial cuando no tiene productividad y lo único que le queda entonces es desvalorizar violentamente la fuerza de trabajo. Y entonces, esto básicamente a lo que nos apunta es a los límites del capitalismo. Puede haber un desarrollo capitalista, pero en América Latina, en nuestro contexto, en la periferia del capitalismo, el desarrollo capitalista tiene unos claros límites y además unas implicaciones trágicas sobre la población, sobre los pueblos, ¿no? Exacto. Eso es uno de los fundamentos, creo yo, por los cuales a la burguesía latinoamericana sería así tan difícil constituirse como clase dominante, digamos, ¿no? Y a la luz de los procesos de liberación que se viven en nuestro continente, es, pudiésemos decir, imposible mantener estas relaciones o pretender a hacer alianzas con este tipo de relaciones sociales de producción y ahí se plantea la necesidad de una ruptura, de una ruptura radical con este modelo y con este tipo de relaciones de producción, ¿no? Yo creo que ahí el punto clave, o sea, yo creo que lo que apuntas es fundamental. Yo creo que aquí el punto clave, digamos, en este gran dilema en el que nos encontramos los latinoamericanos cuando nos planteamos hacer la revolución es el siguiente, ¿es suficiente desarrollar las fuerzas productivas o tenemos que plantearnos algo que vaya más allá del desarrollo de las fuerzas productivas? Porque hasta donde yo entiendo, desarrollo de las fuerzas productivas no implica necesariamente el cambio del modo de producción. El desarrollo de las fuerzas productivas que se puede dar en América Latina es limitado y además tiene todo el bagaje de superexplotación y de acortamiento de la vida, etcétera, que ya venimos viendo en el desarrollo parcial del capitalismo que se ha dado hasta el momento, ¿no? Sí, de hecho, lo que ustedes comentaban, ¿no? Por momentos, cuando hay ciclos económicos mundiales, digamos, que permiten que haya altos niveles de los precios de las materias primas, por ejemplo, que nosotros exportamos, es decir, alta renta de la tierra, ocurre que ese pacto de clase, digamos, todavía puede subsistir. Porque como la torta crece, hay riqueza, digamos, todos podemos ganar un poquito. Cuando eso se revierte, como de hecho se está revirtiendo ahora, la realidad se nos devela como la imposibilidad de continuar con ese pacto de clase, ¿no? Justamente, ahí entra lo que tú estabas planteando. El problema no está, el desafío histórico no pasa para nosotros los latinoamericanos, la clase obrera, por lo menos, por modificar la matriz productiva únicamente. Eso es decir, industrializarnos. Eso evidentemente es un desafío histórico, ¿no? Podemos continuar con esta dinámica de dependencia, digamos, donde producimos pocas mercancías, etcétera, y somos dependientes financieramente, etcétera. Pero solamente podemos transitar esa ruptura en términos de matriz productiva, esa transformación de la matriz productiva, si antes alteramos las relaciones sociales de producción que nos tienen como nos tienen. Es decir, que están basadas en la super explotación de las masas trabajadoras. Si no alteramos ese equilibrio de fuerzas, que es un problema en definitiva, un problema de poder, nunca vamos a poder alcanzar el tan mentado objetivo de desarrollarnos, de industrializarnos, etcétera. No es solamente un problema de poder, es un problema de qué formas de propiedad existen, ¿no? En la sociedad pasa por esas cuestiones. Valeria, tenías un aporte. Para alterar, el tema es que para alterar esas formas productivas, en definitiva eso se altera en el plano de la política, en el terreno de la lucha de clases. Entonces, de vuelta, tenemos que posicionar el problema de la correlación de fuerzas y la lucha de clases, las contracciones fundantes del capital, ¿no? Por ahí pasa la discusión real. Sí. Y que en definitiva el objetivo nuestro no es la industrialización, sino el socialismo. Entonces, en el camino hacia el socialismo, por lo menos así lo entendemos algunos compañeros, veremos la necesidad de implementar determinados procesos de desarrollo nacional e industrial, teniendo siempre presente que la estrategia es el socialismo y no la industrialización como tal. Uno no puede estancarse en un momento del proceso, ¿no? Esto es una transición. Y además la importancia de luchar por construir una sociedad, es decir, no nos va a caer del cielo, nadie nos va a regalar nada, sino que la lucha de clases inmersa en determinadas circunstancias históricas, materiales concretas, son las que van a ir desarrollando la fuerza del pueblo y la fuerza, por supuesto, también de los trabajadores en todos los pueblos oprimidos del mundo. Sí, claro, yo estaría de acuerdo. Simplemente diría que en verdad parecería, cuando uno estudia la realidad concreta latinoamericana, y lea Rui Mauro Marini, que en verdad el desarrollo capitalista tiene unos grandes límites, que ni siquiera necesariamente es posible la industrialización en América Latina bajo la lógica del capital. Posiblemente eso no es una opción. Bueno, creo que uno de los principales atributos de este tema, de este autor, de los que aporta, es principalmente el poder llegar a este tipo de conclusiones basado en todo este análisis concreto que hace desde una metodología científica, desde la metodología marxista, que permite, como decía nuestro invitado al inicio del programa, superar, o sea, si me permiten la categoría, una especie de tantos contrabandos ideológicos que hay en la caracterización de la realidad social y productiva de nuestro continente. Entonces, creo que el estudio de este autor es fundamental y necesario a la luz de los procesos para tener una aproximación científica a nuestra realidad concreta a partir de toda la herencia que podemos tener de todos los clásicos y de toda la gente que ha autorizado en la caracterización de los diferentes momentos en los diferentes espacios y escenarios donde se ha dado el sistema capitalista. Quiero ir cerrando una cita en relación a la vigencia de este autor que dice estudiar las formaciones sociales concretas de América Latina, orientar ese estudio en el sentido de definir las determinaciones que se encuentran en la base de la lucha de clases que allí se desenvuelven y abrir así perspectivas más claras a las fuerzas sociales empeñadas en destruir esa formación monstruosa que es el capitalismo dependiente, este es el desafío teórico que se plantea hoy a los marxistas latinoamericanos. Vigencia absoluta, Marín. Creo que nos quedan un par de minutos, no sé si hay algunos elementos que quieres resaltar para el cierre. Bueno, primero como enseñanza de Marín y creo que lo fundamental no es tanto lo que dice sino cómo construye lo que dice Marín. O sea, el principal legado de este texto que tenemos que someter a la crítica, a la revisión, naturalmente, es que hay que analizar la realidad concreta. Esa es la única forma para develar las coordenadas actuales. Con la guerra de citas, citando a Marx, citando a Mao, citando por allá uno cita a Mariátegui, porque es latinoamericano, así no se entiende la realidad. Podemos leer mil veces el capital, mil veces la crítica de la dependencia, que no nos van a decir necesariamente nada sobre las actuales coordenadas. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo intelectual, digamos. Lo segundo, el segundo elemento metodológico clave de Marín es el tema de la unidad mundial. Pensar en América Latina, primero como un todo, como una unidad, países que van de la mano en un mismo trayecto histórico, pero pensar en la relación del mundo en general, digamos, qué papel cumplimos en el mundo y cómo eso nos impone límites, digamos, para las perspectivas de desarrollo, sobre todo para aquellas personas que creen que podemos ser un país como Noruega o como Nueva Zelanda, países como... No hay lugar para eso dentro de los moldes del capitalismo. El otro punto fundamental, creo, es que Marini tira por tierra esa perspectiva del metarrelato del desarrollo primer modista latinoamericano, ¿no? Es decir, de que estamos en vías de desarrollo, ese eufemismo que se suele colocar, ¿no? Ahí hay una frase del Che interesante que él planteaba, que nosotros no somos un niño, un niño que va a crecer. Somos un enano deformado, digamos. Una economía que está atrofiada y que va a estar permanentemente en esa dinámica. Bien, creo que otro punto de lo que tú ya señalabas, el tema de la... Preguntarse seriamente si hay posibilidades históricas de alianza con la burguesía nacional, qué papel tienen, qué papel pueden cumplir objetivamente, más allá de si puedan ser patriotas o no, digamos, que objetivamente, qué necesidad están expresando y en qué medida pueden ser un sujeto de transformación o ya, en realidad, son un sujeto que está parasitando las posibilidades de un desarrollo humano, digamos, en América Latina. Sí, yo creo que esas son como las claves políticas del texto, ¿no? Entender dónde estamos ubicados y entender si miramos hacia una sociedad justa, hacia una sociedad socialista, cuáles son las... ¿qué pasos necesitamos dar y con quién podemos contar? Y, bueno, por lo menos lo que yo saco del texto es que con la burguesía, con las burguesías nacionales no podemos contar que el desarrollo capitalista en América Latina pues está cercenado y no nos puede satisfacer las necesidades en ningún lugar, evidentemente, pero específicamente en América Latina todavía menos. Claro. Y no es un problema de buenos o malos, ni de patriotas o no patriotas, es un problema de qué dinámica del capital está expresando ese sujeto, precisa, para subsistir la superexploitación de la fuerza de trabajo, por tanto, bueno, no hay que sentarse a negociar, no hay un problema de conversar y convencernos, no hay un problema de superar las formas históricas que engendran estas relaciones sociales, digamos. Bueno, camaradas, hemos llegado así al final de esta edición de Escuela de Cuaros, recordándoles que hoy estuvimos estudiando Dialéctica de la Dependencia de Ruimauro Marini, queremos agradecer a nuestro invitado, muy agradecidos por todos sus aportes, queremos también recordarle a ustedes que si quieren ver este u otros programas, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, Escuela Cuadros, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico escueladecuadros arroba gmail.com, también nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Twitter, que es arroba escuela guión bajo cuadros, y bueno, y también nos pueden visitar en nuestro blog post que es escuelacuadros.blogpoc, lo invitamos a que nos sigan y a que nos sintonicen en un próximo programa. Revolucionario fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario.